Muy buenas noches tengan todos ustedes, yo soy su amigo Antonio de Marcelo y ese es el resumen de la prensa este 25 de agosto. Vamos a comenzar. México sumó 61.450 fallecidos por COVID-19 y reporta que hay 568.621 casos confirmados de personas contagiadas, a lo que se podría sumar más de 80.000 casos sospechosos. Miembros de la Fundación Fénix Alas de Libertad, que apoya a personas en situación de vulnerabilidad social, se manifestaron en los accesos del Hospital Español en contra del cirujano Arturo N., señalado como el responsable de causar la muerte al activista Melanie. En Ecatepec, Estado de México, arrancaron las operaciones de la nueva célula de atención al migrante de la Policía Municipal. Ellos recorrieron las colonias Ampliación San Miguel Jalostoc y La Viga para brindar seguridad, asistencia médica y asesoría legal a migrantes en tránsito por ese municipio. Dicha célula es integrada por 30 elementos de la Policía Municipal que fueron capacitados durante más de dos meses en temas relacionados con atención y sensibilización de apoyo a personas extranjeras en la localidad, además de que cuentan con formación académica especializada para ofrecer apoyo a los migrantes. Comerciantes informales denunciaron que mientras el COVID-19 les impide trabajar, también tienen que cuidarse de organizaciones criminales que les exigen cuotas para no robarles y al mismo tiempo protegerse de los operativos realizados por el gobierno capitalino. Aseguran que hay comerciantes que todo lo han perdido con la pandemia y aún así deben cumplir con cuotas y multas cuando los llegan a detener, además de no recuperar su mercancía mientras intentan ganarse la vida en espacios públicos, sobre todo de Tepito y el Centro Histórico. Cámaras del C5 del Estado de México captaron el momento en que chocan dos motocicletas sobre el Eje 15 y Rinconada San Felipe en el municipio de Coacalco. Ambos conductores resultaron con lesiones que no meritaron su hospitalización. En Tlajomulco de Suña, Jalisco, un lujoso vehículo fue chocado contra la malla ciclónica de un restaurante. ¿Y sabe qué? No le contaron mal. Sí, era el Ferrari de Cristian Nodal. Pero el cantante y novio de Belinda confirmó que no tripulaba el carro al ocurrir estos hechos. Alondra de la Parra, directora de Orquesta y Embajadora Cultural Oficial de México, convocó a los mejores músicos clásicos a nivel internacional, solistas y primeros instrumentos de 14 países del mundo. Se conformaron para hacer la orquesta imposible e interpretar una pieza emblemática mexicana, el danzón número 2 del compositor mexicano Arturo Márquez, que además cuenta con la presentación de la primera bailarina Elisa Carrillo. Los recursos que genere esta función serán destinados para apoyar a mujeres y niños afectados por la contingencia sanitaria de COVID-19 en México. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba la prensa o en Facebook como la prensa oficial y de la misma manera puede hacerlo en Instagram.